Llamaba a la gente en inglés, que obviamente no sé mucho, pero esa era mi temática ahí para llamar la atención de la gente. Y así empezó, ahí nació la idea, empezaron a decir, vamos a ir con el paisa, ese cuate habla inglés, y entonces la misma gente me puso, está conectado al paisa de USA, de Estados Unidos. Yo hice una encuesta, un sondeo aquí en Mexicali, en su periferia, entonces me encontré que no había tacos de guisado, yo tenía la inquietud de hacer unos tacos como tipo buffet, pero el público, pero ya había tacos que vienen en hielera, que le dicen de canasta, o de tacos fríos, o no sé cómo le dicen. Yo quiero unos taquitos calientitos, los mismos, pero calientitos, que la gente le dijera, bueno, pues a ver, sírveme de estos o de los otros, combínamelo, que viera propiamente los clientes, el guisado en vivo. Andé a hacer una carreta, pequeña, sin llantas, sin plancha. Yo pensaba que las tortillas calientitas recién hechas, pues iban a aguantar, pero no. Yo empecé a ver que no funcionó eso, entonces ya le puse a la carretita, le puse una plancha a un costado, y ahí nacimos, nacimos en el área de la Progar, allá por la Junipero Serra y Río Bocorito. El 6 de junio de 1990, me registré, ahí naciendo, como tacos de guisados. Yo empecé, pues no tenía ni sombra, no tenía ni carro, y me echaba la vaporera en el hombro. Aquí vivo cerca, le atraía, iba por agua, y así andábamos batallando, y mis niños cocinábamos en la casa. Entonces, a uno de mis hijos le compré una bicicleta, y él traía la comida en unos juguetitas, la bicicleta y las tortillas, todo, todo me surtía él. Iba por allá en la mañana, y a las 6 de la mañana ya estaba puesto. Los que quieren que me ven, me saludan con alegría, yo también. Sigo observando la tradición de que esté abierto, de que las tortillas que tienen recién hechas, la sencillez, y bueno, estoy viéndote a los clientes y hablando en el poquito inglés de lo que yo sé.